Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanzar. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobiernes las naciones de la tierra. Dada gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dada gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La tierra, la tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, aunque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Yo soy el Señor que pronuncia sentencia, y declara lo que es justo. Reunidos, venidos, cercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera, y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarar la luz sin pruebas, he de vivir en el mundo. Quien anunció esto desde antiguo, quien no predicó desde entonces. No fui yo el Señor, no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveros hacia mí para salvaros, confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una pata irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mi cura a toda lengua. Y al sol o el Señor, tiene la justicia y el poder. Con el Señor, tiene la justicia y el poder. Con el Señor, tiene la justicia y el poder. Amén. 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 El Señor llamará y se gloriará, la estirpe de Israel. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra y fe, servirá al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Saber que el Señor es Dios, que los hijos hoy somos suyos. Sus muertos y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de carácter, por sus adiós con himnos, dándole gracias y bendiciendo a su nombre. El Señor es nuevo, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre y al Hijo 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 Desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad Sed por el contrario bondadosos y compasivos unos con otros Y perdonaos mutuamente como también Dios os ha perdonado en Cristo En la mañana hazme escuchar tu gracia En la mañana hazme escuchar tu gracia Indícame el camino que he de seguir Hazme escuchar tu gracia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En la mañana hazme escuchar tu gracia En la mañana hazme escuchar tu gracia Padre y al Espíritu Santo El Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Por que ha visitado y bendito a su pueblo Su ciudadano es una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Segundo a Dios Segundo a Dios me ha dicho desde Antigua Por votar de sus altos profetas Y de la salvación de Dios de nuestros seres vivos Y de la mano que todos los sueños subrayan Padre avisado ha sido misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando sus altarias Y el juramento que cura a nuestro Padre habrá Para considerarnos que libres de temor Arrancados en la mano de los enemigos Les llevamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y la adivinión llamando fecha del Altísimo Por ir al delante del Señor A preparar sus caminos Arruciendo a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la eternidad y misericordia de nuestro Dios Nos visitará en su vida en el cielo alto Para iluminar a los que viven en el tenebre Y el sombra de su muerte Para iluminar a nuestros pasos Por el camino de la paz El Señor ha visitado ¡Gloria al Padre y al Señor! Y al Espíritu Santo ¡Gracias por ver el video! Adoremos a Cristo, que salvó al mundo con su cruz y supliquemosle diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borre en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra. Acreciente en nosotros la fe que tú mismo nos has dado. Que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y después de este despierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, 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 oh Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Oh, corazón de mi Jesús amado, oh, para entrar en toda santidad, tu pueblo fiel y gloriosos hermanos, con bendición, tu gracia, tu piedad. Oh, por Cristo Jesús, cantemos hoy con viva, vivas y tenemos por amor. Agilón, agilón y tu amor, victoria, reina sin fin, reina sin fin, reina sin fin, reina sin fin, reina sin fin. tus reyes son de amor. Mira tus pies, mostrarnos dulce contos, con cuanto amor te da la adoración. Su corazón, su vida y sus fotos, sano Señor, tu santa bendición. Oh buen Jesús, oh buen Señor, que vivas mío, que vivas mío, a mi gloria, a tu gloria, vida sin ti, tu reyes son de amor. Ruedas y fin, un beso de amor. Oh corazón, cuán clave su cariño, por nuestros bien asiste un fortale. Por cierto amor, por nosotros existe el niño, y el cielo, Dios, quisiste ser mortal. Oh buen Jesús, cantemos hoy tu gloria, y vivas y vivos con amor. Amigo, amigo, emperador, victoria, Ruedas y fin, un beso de amor. Ruedas y fin, un beso de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, es de con todos ustedes, y con tu exilio. Bienvenidos sean todos, mis amados hermanos y hermanas, a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial, Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días a estas horas, ofrecemos nuestra santa misa, por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Hoy, especialmente, demos gracias al Señor por la vida de Martín Dimas Bernal, y por los esposos Cristian y Daniela, por su criaturita María José Jiménez Barrera. Dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios en este viernes primero de mes, que dedicamos muy especialmente al Sagrado Corazón de Jesús. Algunos tienen la piadosa devoción de hacer los viernes primeros, que de verdad el Señor nos vaya cada día, llenando de la fuerza y el poder de su Espíritu, para que como Él, seamos siempre misericordiosos. Ahora le pedimos perdón al Señor, sinceramente de nuestros pecados. Y con humildad y sencillez, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor en piedad, Señor en piedad, Cristo en piedad, Cristo en piedad, Señor en piedad. Señor en piedad, Cristo 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 en pied Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Amos. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo ¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Dios, disminuye las medidas, aumenta los precios, altera las balanzas, obligan a los pobres a venderse por un par de sandalias los compran y hasta vienen el salvado como trigo. Pues bien, en aquel día, dice el Señor, yo haré que se oscurezca el sol en pleno día y a plena luz cubriré la tierra de tinieblas convertiré en duelo las fiestas de ustedes y en gemidos sus canciones. Haré que todos se vistan de sallal y se rapen por completo a la cabeza. Ese día será como de luto por el Hijo único y su final será de llanto y amargura. Días vendrán, dice el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan ni sed y agua, sino de oír la palabra del Señor. Entonces andarán errantes de norte a sur y de oriente a poniente, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con todo el corazón, Señor, te busco. De todo corazón, Señor, te busco. Dichoso y que es fiel a las enseñanzas del Señor, y lo busca de todo corazón. Con todo el corazón, con todo el corazón te voy buscando, no me dejes desviar de tus preceptos. Con todo el corazón, Señor, te busco. Mi alma se consume, deseando sin cesar tus mandamientos, he escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Con todo el corazón, Señor, con todo corazón, Señor, te busco. Mira como anhelo tus secretos, dame vida con tu justicia. Desear, honradamente, honradamente, suspero, Señor, por guardar tus mandamientos. Desear, honradamente, suspero, Señor, por guardar tus mandamientos. Con todo el corazón, Señor, te busco. Con todo el corazón, Señor, te busco. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por Dios. Con todo el corazón,erkera, mamita, las dermat Fellas y agobiados por Dios. which dyeos a Indigenous y agobiados por Dios. Con todo el corazón, Señor, también, sin cesar tus mandamientos. Desear, hombre, que renunciar tú frases por Dios. Desear, hombre, que renunciar tú. En la p Superman en todas partes,sin Kylie, lo Übers, corta mis actos. Aleluya, 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 Aleluya. ¡ Bayern, día, 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 día. ¡Gracias,este hermos��, día, 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 día. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Sentados. Mis amados hermanos y hermanas, hoy especialmente queremos fijarnos en Jesús. Queremos descubrir su corazón, su inmenso amor por todos. Fijémonos en Él y contemplemoslo. Él nos ayudará. Es viernes primero de mes, que dedicamos especialmente al corazón de Jesús. Todos sabemos que Jesús nos ama apasionadamente y tenemos que estar bien convencidos de esto. Esta firme convicción puede cambiar totalmente nuestra vida. En Jesús hemos conocido y conocemos el amor, el afecto, la ternura y la misericordia de Dios. Jesús nos habla de su amor por nosotros y por todo el mundo. Nos habla de Él con su vida sobre todo y desde luego con su enseñanza. Hoy escuchamos cómo Jesús llama a Mateo, llamado le vi en los evangelios de Marcos y Lucas. Llama a Mateo a formar parte del grupo de los apóstoles. A primera vista, mis amados hermanos, parece una llamada más entre tantas. Jesús toma la iniciativa, ve a Mateo y lo llama y Él lo deja todo inmediatamente y se incorpora al seguimiento del Señor. Sin embargo, mis amados hermanos y hermanas, la llamada a Mateo tiene algunas particularidades. La primera, que Mateo es el autor del evangelio, o sea, el mismo narrador que esté explicando su propia vocación y este elemento personal es interpelador, mis hermanos. En segundo lugar, que Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos y por tanto considerado un pecador público en el mundo judío. No es un detalle insignificante, porque enseguida añade, estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Por tanto, mis hermanos, se destaca la actitud de Jesús que llama sin importarle la condición del candidato. Lo único que le interesa es su deseo de seguirle. Miren, esta actitud es un reflejo del amor universal de Dios que quiere que todos los hombres se salven, que hace que salga el sol sobre justos y pecadores. Así es de inmenso el amor de Dios, mis hermanos. Evidentemente, esta actitud abierta y sin prejuicio de Jesús molesta a los fariseos que se creían tener la exclusiva. Jesús le responde, No tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Una reflexión que nos puede hacer pensar a quienes dirigimos nosotros nuestra acción evangelizadora. Y también recordar que todos somos pecadores, que todos necesitamos de la salvación que viene del Señor. Pero para recibirla se precisa una actitud abierta, una actitud humilde, jamás autosuficiente, de orgullo, de soberbia, jamás. Por eso, hermanos, le hemos pedido al Señor en la oración colecta que nos conceda revestirnos con las virtudes del corazón de Jesús y que nos dejemos encender en el amor que lo inflama. La tentación de creerse justos y tener la salvación asegurada es antigua. El pueblo judío se consideraba el pueblo elegido y a través de ritos y prácticas cultuales, a partir de ofrendas y sacrificios, quería tener ganado el favor de Dios, quería tener la exclusiva de Dios. Y miren los profetas, cuya voz va a resonar en nuestra liturgia a lo largo de estas cinco semanas. Se encargarán de recordar que la verdadera fe debe concretarse en las obras. Así, o sea, dice, esforcémonos por conocer al Señor, esforcémonos por conocer al Señor. Hay que amar al Señor de todo corazón, sin cortapisas, sin confiarse, sin relajarse. Quiero misericordia, quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Miren, el Señor Jesús toma en el Evangelio de hoy esta frase para justificar su acercamiento a los pecadores. Porque todos sabemos que con frecuencia están mejor dispuestos los pecadores que saben que necesitan ser salvados que los que se creen justos, que los que se creen muy buenos. La misma idea la remarca el Salmo. Lo que Dios más valora no son los sacrificios ni los holocaustos, sino la vida. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Con todo corazón, corazón, con todo el corazón te voy buscando, Señor. No me dejes desviar de tus preceptos. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. En la actualidad, mis hermanos, no somos esclavos de ritos y formas legalistas como en otras épocas. Pero sí que siempre tenemos que recordar que debe haber coherencia entre la fe y la vida. Esta es la enseñanza del Señor para hoy. Debe haber coherencia entre la fe y la vida. Recordemos el Evangelio del pasado viernes, hace ocho días, que el Señor decía, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestra fe, por tanto, se debe demostrar no con palabras, ni con ideas, ni con las formas externas, sino sobre todo con el amor auténtico hacia Dios y hacia los hermanos. Esforcémonos, pues, es en vivir un seguimiento auténtico de Jesús en la vida de todos los días, avanzando por el camino del bien, suplicándole al Señor desde el fondo de nuestro corazón, con serenos inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Enseñame a ser coherente con mi fe, que fe y vida hablen por sí mismas. Mis amados hermanos, la tentación, pues, de los buenos ha sido siempre la de creerse ellos santos, superiores a los demás, siempre prontos a la crítica y a la intransigencia. ¿No seremos nosotros algunos de estos? Jesús no sólo llamó a Mateo, sino que lo hizo apóstol suyo. ¿Somos nosotros capaces de dar un voto de confianza al que consideramos descarriado o a los migrantes, a los que no son de nuestro grupo, de nuestro gusto, o a los jóvenes, a los que consideramos que no coinciden con muchas ideas nuestras? ¿No tendríamos que aprender a tener un corazón acogedor como el de Jesús, que fue en su trato de las personas un fiel reflejo de Dios, del Dios amor, del Dios rico en misericordia? Amados hermanos, por eso insistamos en nuestra oración, Señor Jesús, Señor Jesús, enciéndenos con el amor que inflama tu corazón, Señor Jesús, haz que reflejemos tu presencia, tu vida en nosotros, tú que eres el rostro misericordioso del Padre. Mis hermanos, esta insistencia en la misericordia, en actitudes cara al prójimo, miren, en labios de los profetas y sobre todo de Jesús, no quieren significar ciertamente que Dios no quiera oraciones o ayunos o sacrificios, no, sino que estos, miren, estos, estos actos exteriores de fe deben ir acompañados de la fe y de la apertura para con Dios y sobre todo de misericordia para con el prójimo. Nuestra eucaristía no termina con el vayamos en paz, vayamos en paz, no. Lo que hemos escuchado y celebrado debe tener luego continuidad en nuestras actitudes de la vida cristiana, en concreto, en nuestro testimonio de caridad fraterna, nuestra participación eucarística, siempre, hermanos, siempre debería de tener una proyección social, familiar, laboral, siempre. Cristo Jesús presente entre nosotros y en el pan y el vino de la eucaristía viene a buscarnos día a día como a Mateo. Para que podamos encontrarnos con él, lo único necesario es que estemos entre los publicanos, entre los que se reconocen pecadores, entre los que se reconocen necesitados del perdón, de la misericordia de Dios. Que el aliento maternal de nuestra muchachita Santa María de Guadalupe nos empuje a vivir esta enseñanza que nos da hoy el Señor y que la eucaristía de hoy nos haga sentir la alegría de la salvación. Amén. nos ponemos en pie y hacemos ahora nuestra oración universal. Unidos en el amor de Cristo oremos hermanos por todos los hombres unámonos a cada petición diciendo Padre misericordioso escucha nuestra oración. Padre misericordioso escucha nuestra oración por la iglesia para que nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe oremos Padre misericordioso escucha nuestra oración por el mundo para que las transformaciones que se producen en él sean para el bienestar de todos los hombres oremos Padre misericordioso escucha nuestra oración por los enfermos incurables para que no pierdan la esperanza de los bienes eternos oremos por nosotros aquí reunidos para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor oremos Padre misericordioso escucha nuestra oración en acción de gracias por un año más de vida de Martín Dimes Bernal oremos Padre misericordioso escucha nuestra oración por el nacimiento de la niña María José Jiménez Barrera y por sus padres y por sus padres Cristian y Daniela oremos Padre misericordioso escucha nuestra oración por sus enfermos especialmente por luz María y por el eterno descanso de sus difuntos particularmente Felipe y Marcelina y para que Dios nos conceda durante el día que empezamos inteligencia inteligencia para comprender memoria para recordar y facilidad para aprender oremos al Señor acoge Señor nuestra oración pues te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo tu Hijo inmortal y glorioso que vive y reina por los siglos de los siglos amén sentados amén Padre Eterno, Gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en Palabra, y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. ¿Qué ofrecemos, Padre Eterno, Gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en Palabra, y con ellas nuestra vida y todo lo que somos? Por los campos dispersos espigas, hecho parte ofrecemos sus ganos, como signo de unión y de tres. Y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Amén. 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 con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido de donde habrían de brotar los sacramentos de la iglesia para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar salvo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La luz, la paz, la luz, la paz. Mis hermanos y hermanas, este es el corazón de Jesús que inmensamente nos ama. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra a tu. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Amén. 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 Habiendo participado de tu sacramento de amor Imploramos Señor tu clemencia Para que configurados con Cristo en la tierra Merezcamos compartir su gloria en el cielo El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Los bendigo a todos mis amados hermanos Especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos Que con tanto trabajo y esfuerzo han venido a visitar A la Virgencita de Guadalupe Bendigo a sus niños pequeñitos que le han traído a presentar a la Señora del Cielo Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción Que el Señor esté con ustedes Envía Padre amoroso tu bendición sobre nuestros hermanos ancianos y enfermos Y al escalar profundamente en su corazón Las dulces palabras de la Señora del Cielo Que nada te espante ni te preocupe No estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre Envía Padre amoroso tu bendición sobre estos niños Y a los crecer con salud de alma y cuerpo Para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe Lleguen a ser dignos cristianos Bendice también estos objetos de piedad Y estas imágenes de Jesús de la Virgen y de los santos Para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Les van a dar un aviso Escuchemos Queridos hermanos Queremos comunicarles Que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas En el columbario de Plaza Mariana Por lo que quienes quieran adquirir un nicho Pueden pasar a la misma Plaza Mariana Enfrente de la Basílica Del otro lado del atrio Y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos A los pies de Santa María de Guadalupe Y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II Gracias La alegría del Señor sea nuestra fortaleza Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que tengan un buen día a todos Y un feliz retorno a sus hogares Pueden ir en paz Ave Maria Ave Maria Amén. 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 Amén.